Y bueno a todos, bienvenido y bienvenido en mi canal en un episodio más de Pokémon GO Hoy vamos a tener que ir rápido, rápido, rápido porque vamos a hablar de todos los demás de tipo planta Básicamente, reitero, gracias por apoyar la serie como la han estado apoyando Para los que han preguntado, porque de hecho lo puse en Twitter más temprano Porque ustedes saben que hace como un año más o menos, poco menos de un año Activamos la opción de unirse, que está abajo, al lado de suscribirse está unirse Unirse es para hacerse miembro del canal, es una cuota mensual que colabora directamente al canal Y les da cosas como los emojis dentro de los directos, les da cosas como las medallas para su nombre de sub Tiene la medallita a la par, dependiendo de cuántos meses lleven de ser miembro del canal Esa medallita va cambiando y evolucionando, literalmente, en mi caso literalmente por las cosas que elegí Y además les da acceso a un chat de Discord, que es exclusivo para los maestros fantasma Que es como se llaman los miembros del canal, en mi caso Y mucha gente se ha unido por ahí, si ustedes quieren apoyar directamente, pueden hacerlo por ahí Ahora, hay gente que ha preguntado si voy a hacer otro tier más alto Lo que les quiero preguntar a ustedes aquí también, como lo hice en Twitter, es Si hiciese un nivel más alto de eso, dígase un costo mayor, pero con un beneficio mayor ¿Qué otros beneficios les gustaría que agregase? Por ejemplo, en la actualidad cuesta 3 dólares el regular, lo básico que ofrece YouTube Pero yo puedo agregar otros niveles más arriba de eso ¿Qué otros beneficios les gustaría tener dentro de una membresía de asistir en el canal? Que además van a ayudar a apoyar mucho más al canal, evidentemente Y además tener un ex tradicional No puede ser nada súper exagerado, obviamente, porque es algo que tiene que ser factible de hacerse continuamente Pero, ¿qué otras cosas creen que podría ser interesante? Pónganlo en los comentarios y ahora sí, comencemos Quería decirles esto de una vez para que ustedes también apoyaran, aportaran en eso Porque al fin de cuentas ustedes son los que aprovecharían esos beneficios De ser que lo active con un mayor nivel en el futuro, ¿ok? Pero bueno, ¿qué tal si empezamos de una vez con los movimientos? Vamos a empezar con Energy Ball, que les tengo que decir que en PvP hace 90 de daño Por 55 de energía, que de hecho, esperen que por aquí tengo los números para estar seguros Sí, 90-55 en PvP, con un 10% de chance de bajar la defensa del rival un nivel ¿Ok? Eso está bastante bien Esta es la lista de los poques que pueden tener Energy Ball Incluyendo Ludicolo, que no está aquí, pero digo, Ludicolo es el que se agregaría Siendo que los dos Son la lista completa De aquí de una vez vamos a ir ignorando unos cuantos Tengo que decir que Swadloon me intriga Porque maxean 1300 y resto, pero ni siquiera está ahorita en el juego Como para preocuparse por él, pero cool Jumpluff es como lo más interesante que hemos visto hasta ahora Jumpluff obviamente es bueno, punto No hay mucho que decir que con él ya lo mencionamos antes Está bastante bien, ¿saben? Sí, es que no hay mucho más que agregar Con el Energy Ball le va a venir bien a él La otra opción sería Rayo Solar, así que sí o sí es Energy Ball Así que, bien Bailiff es curioso, su problema es que solo tiene una filada como rápido Porque la otra opción es Placaje Aparte de eso, su set de movimientos no está mal Así que uno podría tener casos de uso, más no me volvería loco Warmband Plant creo que es lo más interesante que hemos encontrado Diferente hasta ahora, porque obviamente Jumpluff Pero Warmband nos ofrece Este... lo siguiente Tenemos Picadura, Confusión, Energy Ball, Psicorrayo Y Zumbido, me parece que es eso Siendo su set ideal, Picadura, Energy Ball y Psicorrayo Puede tener sus casos de uso No estoy diciendo que sea lo mejor set de movimientos para nada No está al nivel de Warmband Trash para nada Pero puede ser usable Ahí lo dejo Chimeco tiene una situación parecida Los problemas son sus rápidos porque tiene, creo que es Paranormal e Impresionar Perdón, a ver, déjenme verifico Sí, Paranormal e Impresionar Efectivamente, pero tiene de carga Tiene Psicocarga, Energy Ball y Bola Sombra Eso es muy buenos movimientos de carga Gruttle nuevamente Aquí ya estamos entrando a casos interesantes Como se dan cuenta Gruttle de hecho está relativamente arriba En la Liga Super El oscuro está de número 33 Con hoja afilada, golpe cuerpo y Energy Ball Ojo a los Gruttle Ojo a los Gruttle Mew es bueno con todo Así que no vamos a mencionarlo Abomas no me intriga en qué posición habrá quedado actualmente El oscuro está en 113 Con hoja afilada, enfado, Energy Ball No me extraña Carnivine, misma historia Es otro relativamente beneficiado Con látigo cepa, latigazo y triturar En este caso, él no lo tiene Es que tiene latigazo Sí, la cobertura de triturar Él tiene Lithium es lo otro que podríamos hablar Y Chandelure Lithium está con hoja aguda Tiene hoja aguda No vamos a poner Energy Ball Ni rayo solar Y, ¿cómo se llama esto? Última basa Y por último Chandelure me intriga ¿Qué más tiene? Porque creo que no se iría uno con Oh, sí Ah, es que es Sofoco la otra opción Este, Impresionar No, Hex es este Sí, Hex es Impresionar, ¿no? Un momento Me reviso Hex Es Infortunio 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 O La Sombra Energy Ball Sería la mezcla de ahora De Chandelure Igual, ojo que Giro Fuego sigue teniendo Tiene Sofoco Si no se quisiera volver Un poco loco Pero bueno Eso es lo que tenemos con Energy Ball Hay unos cuantos interesantes Gruttle Yo creo que es el más destacable Galbántula Perdón que me lo salté fuertemente Galbántula de hecho Es bueno ya por sí mismo Pero la cosa es los movimientos Porque tiene Chispazo Tiene Veneno X Tiene Zumbido me parece que es Y Energy Ball Es una muy buena mezcla Para Galbántula Tengo que decir Galbántula se hace un poco más Opeca todavía Bastante bien Bastante bien Hay unos cuantos interesantes Por ahí Ahora vamos a pasar a Leaf Tornado Que es este de aquí Que es el ciclón de hojas Esos son los movimientos A ver Todos estos son iguales Porque todos son de planta Los movimientos son los que son Súper efectivos Y yo digo No mencioné aquí a Ludicolo Pero ustedes saben que Ludicolo está bastante bien Vamos a poner aquí Leaf Tornado Para ver los numeritos Siendo que Tiene en PvP 45 de daño Por 40 de energía Ok Es rápido Aunque no pega mucho Pero Tiene un 50% De chance De bajar el ataque Del oponente Dos niveles Eso es muy grande Y más para un movimiento rápido Uno puede spamear Este movimiento Eso es muy importante Y los que lo pueden tener Son esta pequeña Pequeña lista Victree, Shiftry, Serperior Y Servine Que los cuatro Son interesantes Servine ya era interesante Previamente Serperior Es interesante ahora Y lo será aún más Con planta fresa en el futuro Pero todavía Lo es interesante por sí Shiftry y Victree Los han estado viendo Batallar todo el tiempo Así que son opciones nuevas Para ellos En particular Shiftry probablemente Es el que lo podemos ver Un poco más Es que es debatible Porque él también tiene hojas agudas ¿Saben? Así que es como quitarle hojas agudas Para ponerle de tornado Es debatible No se los voy a negar La cosa es que Eso es lo jodido con Shiftry Porque ya tiene buenos movimientos Por sí solo Alarido hoja aguda Brutal Vamos a ver ¿Qué dice Pepepock? Quiero ver ¿Qué dice Pepepock de Victree Y de Shiftry Específicamente Victree Hoja aguda también Es que esa es la cosa Esa es la cosa Amigas y amigas A ver Obviamente va a ser Una mejor opción Con hoja aguda siempre Pero les voy a dejar Puesto sobre la mesa La posibilidad De volverse locos A ir con un ciclón de hojas Porque van a poder bajarle Muy probablemente El ataque Yo creo que más Con Shiftry Que con Victree Es lo que diría yo Porque Shiftry Va a poder cargar Mucho más rápido Y efectuar mucho más rápido Esos bajas de ataque Y luego se quitan Quitan a Shiftry De la batalla Ponen a alguien más Y el man no les va a hacer Nada de daño de vuelta Eso es lo importante Ahora ¿No es una cosa Para todos los días? Definitivamente no Pero es una buena idea En el futuro Potencialmente Eso es lo que tengo que decir Con ciclón de hojas Ya que hay muy poquitos Que lo tienen Y Bullet Seed O semilladora Vale semilla Bla 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 Aquí si lo tienen Bastantes más Está Executor Executor de Alola Sceptile, Breloom Maractus Whipping Mill Sunflora Groovile Cherrim Cherrim Ferrothurn Este Voy para cambiar Aquí una cosa Que se me empezó A sonar una notificación A lo loco Ustedes no la escuchan Pero Dios mío Cherrim Cherrim Groovile Ferrothurn Execute Jumpluff Nuevamente Jumpluff Trico Mantin Cherubi Hoppip Skyflume Sido Shroomish Otra vez Sido de Shroomish Y Skyflume Demonio Sido Del nuevo crack De Liga PC Menos de 600 No sé Pero bueno De aquí interesantes Están Mantin Jumpluff Execute Perrothurn Cherrim Soledad en particular Groovile Sunflora potencialmente Whipping Mill Potencialmente Maractus No estoy seguro Pero ya les digo Maractus Aquí hay demasiadas Cosas interesantes Les digo Eso no Me gusta y no me gusta Me gusta y no me gusta A ver Maractus 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 tiene Este Si La mezcla Los de carga Tiene Tormenta floral Y Ataque aéreo Está ok Pero no es para todos los días Definitivamente Whipping Mill Vamos a ir viendo uno en uno Aquí para ir En modo veloz Como les dije Si que está ahora Con Semilladora Como mejor opción Bomba Germen Y bomba Lodo Es el de veneno Ese Sunflora 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 Hoja afilada Está como mejor opción Todavía para Sunflora Así que Ojo con eso Aunque igual no es mal Tener el otro Necesariamente Él tiene también Tormenta floral Y de nuevo Bomba lodo Grubile Vamos a bajar ahí No voy a hablar de Sherrin Porque ya sabemos Que está bien Semilladora Hoja aguda Buena Buena esa Grubile Y ataque aéreo Está bastante bien Está bastante Bastante bien Busquen un Grobel Interesante Ferrothorn También es interesante Ferrothorn Ahí la beneficia Grandemente Él no tenía nada Bueno de rápidos Y de pronto Boom Este es el movimiento Rápido para Ferrothorn Y ahora puede cargar Disparo Espejo El apigazo Foco resplandor Trueno Bomba ácida Como si nada Ferrothorn mejoró Grande Grandemente De hecho ahora está Número 41 En la liga super Así que Ferrothorn ya está viviendo Las expectativas Que tenía el mundo Execute Dije que es interesante Porque hay mucha gente Que ya de por sí En el pasado Usaba a Execute ¿Quiere decir que Les voy a decir Que vayan a usarlo? No Pero hay gente Que lo ha hecho Porque tiene confusión Es que esa es la cosa Tiene confusión Ya de por sí Así que creo que confusión Va a seguir ganando Si tiene Bomba germen Psíquico Poder pasado Peno que les digo Pero a ver Si quieren volver A lo que se pueden hacer Aunque de todos modos Confusión creo que Es más interesante Luego tenemos Vreloom Sceptile Y los Executor Sceptile ya lo mencionamos Vreloom Mucha gente lo ha preguntado De hecho Vreloom Tenemos contraataque Puño dinámico Bomba germen Y hierbal Hierbalazo Como opción adicional Por si acaso Yo de todos modos Voy con contraataque Igual que De hecho Peepock también lo recomiendo Yo creo De todos modos Me diría con contraataque Porque El poco tiempo Que va a estar Vreloom En combate Aprovecharlo Haciendo un poco más de daño Igual contraataque No es que suba Poquita energía Ahí lo dejo con Vreloom Igual no es que esté mal Ponerle el otro Pero yo de todos modos Me inclino a contraataque De hecho Para que se hagan una idea 63.7% de uso Contraataque Y 36.2% de semilladora Así que La repartición Yo creo que está correcta Y por último Executor Executor De normal y de Alola Tenemos Voy para que se quiten Los otros Executors Este Tenemos el de Alola El de Alola El general Es el que está más arriba De todos los Executors Con Y eso sí es lo curioso Cola Dragón Semilladora Bomba Germen Pulso Dragón Y Rayo Solar Como mejor opción Sí que tiene Semilladora En Liga Super Pero conforme va subiendo Ligas Suelen ponerle Como mejor opción Cola Dragón Así que eso Dependerá de ustedes Yo de todos modos Si bien me gusta Cola Dragón Como ataque Para el futuro Para otras ligas Perdón Con Executor de Alola Me refiero Este La realidad Y sí que es cierto Que hay muchos dragones más Yo de todos modos Prefiero la mayor energía En este caso Es todo lo que voy a decir Igual Cola Dragón No es que no suba energía Lo que pasa es que Se piensa más Desde el punto de vista Super efectivo de uno Y de daño super efectivo Hacia el Perdón De stab de uno Y super efectivo al rival Este No sé Lo veo y lo entiendo Pero es más Voy a ponerlo aquí Para que escuchen El porcentaje de uso De los Executors De Alola Porque Cola Dragón Es lo que tiene Y es 75 Versus 24 Es debatible Grandemente debatible Pero bueno Los otros movimientos Son Bomba Germe Pulso Dragón Y Rayo Solar De aquí Ignoren Rayo Solar Los otros dos son los correctos O los más No es que este Rayo Solar Este mal Pero De aquí a que lo hagan Y más como No Ni nos pongamos ahí Luego tenemos Executor Regular y Oscuro Executor Confusión ya tiene de por sí Así que De una vez les digo Vamos a probar Ignorar Y sí De hecho no está recomendado Semilladora Con Executor Regular Y el Oscuro Misma Historia Siendo los movimientos Recomendados son Bomba Germen Y Rayo Solar En lugar de Psíquico En serio No estoy seguro yo de eso Pero bueno Eso no tiene que ver Con Semilladora en sí Pero bueno Eso es todo lo que tenemos Que decir por estos movimientos Este ha sido un montón De lo que hablar Espero que les haya servido Para instruirse En que otros Pokés Buscar Interesantes De hecho aquí Descubrimos unos cuantos curiosos De hecho Executor de Alola En lo particular Lo he probado también un poco Y me agrada Lo que pasa es que Tengo que ponerlo En una mejor situación Creo yo Porque lo está probando A lo random Contra lo que me tiraran Así que bueno Hay cosas de cosas Pero tiene buen potencial También Así que si tiene uno bueno Intenten guardárselo Y en futuro utilizarlo O aprovechar con las cajas actuales Y cambiar con amigos O lo que sea Para ver si consiguen uno mejor Y nada Eso es todo por ahora De todos los cambios Que sucedieron en estos días Con los movimientos Tipo planta ¿Cuál fue su favorito? Pónganlo abajo en los comentarios Si les gustó el video Y las miniaturas De esta increíble serie Dejen su like Recuerden comentar Con lo más temprano De los membresías del canal Quiero saber sus opiniones Y nos vemos en el próximo episodio Con más Adiós ¡Suscríbete!